¿Saben quién está aquí ya? Ya está aquí también el nuevo integrante de hoy día. Estamos en este momento listos con tambores para presentárselos porque la familia de hoy día creció. ¿Y qué creen? Ya terminó la espera, o digamos la dulce espera, porque ahora sí somos oficialmente tíos. Sí, nuestra querida Arleti González Chile dio a luz a un bebé divino. Vean, ahí está Levi. Esto fue el pasado 6 de octubre a la 1.28 de la tarde. Estamos viendo el momento en el que nació y desde luego también vamos a ver ahí al orgulloso padre. Véanlo, por favor, cargando esta hermosura de bebé. Levi pesó 7 libras y 8 onzas, midió 20 pulgadas y media y nació por cesárea tras casi, pobrecita, a 24 horas de trabajo de parto decidieron hacerle la cesárea. Nuestra Arleti se portó como toda una campeona y fíjense que le mandó un mensajito y me contestó algo tan hermoso. Me dijo, ahora sí ya me siento completa. Me pareció maravilloso. Así que desde aquí le mandamos todo nuestro amor. Un besote y un abrazo para ti, tu bebé, tu familia, ¿no? Así es, y lluvias de bendiciones. La familia lo más importante y estrenar ese corazón con el bebé. Felicidades a los papás primerizos y ya lo veremos luego aquí porque lo tenemos que cargar y todo. Aquí las tías culecas ya quieren cargar. Ya sabrás Arleti, ¿eh? Oler. ¿Eh? 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 Oler. Gracias por ver el video.